¿Alguien tiene gordo o mini? Yo tengo gordo. Yo tengo chuggies. Yo también chuggies, pero no, no. Me hace falta gordo, Mario. Cuidao, cuidado. Vale, eh, 13, todo el gordo. 13 segundos y me voy a tirar encima de ellos con el super surfer, ¿vale? Vale, bueno, bueno. Vale, vale. He hecho la dinama de la derecha. Ok, nada más que Marty pueda, avisa, avisa y... Ya, ya, subir, 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 ya. ¡Muy, mi 90, mi 90, mi 90! ¡En mi box, en mi box! ¡Salimos! ¡Muy, mi, mi, al otro! ¡Muy, muerto! Me tiró con impulso. Queda uno, queda uno que fue... Me están disparando de la espalda, tío. ¡Muerto, muerto! ¡Ven, ven, ven! ¿Quién te dispara de la espalda? Vale, sí, de izquierda. ¡74, 74! ¡Le puseamos, le puseamos! Sí, le puseamos, puseamos. Me iba a disparar, eh. ¿Ha sido muerto? Vale. ¡En mi box, en mi box! ¡Ayuda, ayuda! ¡Cracket, cracket, cracket! Me tengo que tomar, me tengo que tomar un big. ¡Cracket, cracket el otro! ¿Bueno, el de arriba? ¿O cuál? El de arriba, el de arriba, el de arriba. Cuidado, el de la derecha, cuidado, el de la derecha. Ese 55, el de la derecha, no me va a molestar más. Me han pegado ni pasa, me han pegado ni pasa, tío. ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, Cris, 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 Cris conmigo! ¡Buena, Cris, buena, Cris! ¡Nos cuidamos, nos cuidamos! ¡Chiqueale, chiqueale! Espérate, te voy a echar chugir, ¿vale? Cuando pasa. No, 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 estamos bien. Se van para atrás, se van para atrás, están muertos. No, no se enteran, no se enteran. ¡Te subo, no te subo, no, Mar, que te subo! Yo estoy en low, estoy en low. Uno en mí. ¡Ay, no, high, no, high! Uno muerto, uno muerto, uno muerto. Dos muertos, dos muertos, solo queda el del high. Solo queda el del high, sí. 32 al del high. ¡Retado, retado! ¡Madre, jodada! Venga, muy bien, está muy buenísimo. Venga, seguimos. Ah, no, sube, está subiendo, what the fuck. ¡Al del high, al del high! ¡Súbrelo, súbrelo! ¡Muerto, muerto, muerto, uno! Cuidado que no, tío. ¿Qué? ¡Madre, tranqui, tranqui, tranqui! ¡Eh, boxale, boxale! No sé por qué, no lo entiendo. ¡Mándale aquí, mándale aquí! Tranqui, tranqui, está bien. ¡Eh, aquí, aquí, con Cresta! ¡El que vuelan mal, el que vuelan mal, el que vuelan mal, el que vuelan mal. ¡Mira el trío, mira el trío ese! ¡Este, este está luego! ¡Este, una bala, una bala, una bala, una bala, una bala a este! ¡Una bala a este! ¡Cracket, cracket, cracket! ¡Una bala, una bala al que estoy firmeando yo! ¡Muerto, muerto, muerto, muerto! ¡Bueno! ¡Ayudadme a matar a este, ayudadme a matar a este! ¿A qué? ¡Ah, al de arriba mía, al de arriba mía! ¡Muerto, muerto, muerto, Bargy, ven! ¡No, no, no lo va a llevar, pero de igual, ven! ¡Este tiene que firmearle a ese! ¡Ah, hostia, que hay muchos, hay muchos! ¡Es mí, en mí, en mí, ayudadme, ayudadme! ¡Voy, voy, 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 voy! ¡Te te van a meter al cubo, sal! ¿Muerto uno? ¡Voy, voy con Margy, voy con Margy! ¡Estoy en high, estoy en high! ¡Bien, bien, bien, ya está! ¡Volando, volando, volando, volando! ¡No tienen spas ninguno, tío! ¿Dónde me han disparado? Vale, hay que ir hacia el otro lado, ¿vale? ¿Sabes, hay aquí algo de mad, para mí? ¡Sí, mucho más tiempo! ¡Por aquí se vende! Vale, venid, venid, hay que ir a zona, hay que ir a zona, ¿vale? ¡Tengo las perras, tengo las perras! Toma, toma, tomadlo, un paper cada uno, un paper cada uno, que solo tenemos seis ¡Para allá no es, para allá no es! ¡Es para allá no es! ¡Vale, vale, vale! ¡No peleéis eso, no peleéis esto, no lo peleéis! Ya, 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 no estoy peleando, no estoy peleando ¡Ira zona y ya está, ir a zona y ya está! De hecho, ahora le tiramos, ahora le tiramos, ahora le tiramos, free ¡Sí, sí, Marque, Marque, tienes que tirarle! ¡Se caen, se caen! ¡Ah, es mí, 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 mí! ¡Vale! Eh, tenéis que pillar high ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Tienes que venir, hay que spamear! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Hay que spamear, hay que spamear! ¡Muerto! Bueno Yo ahora subo, ahora subo, ahora subo, ¿vale? ¿Tenéis high? ¡Habladme! Sí, 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 sí Vale, ahora voy, ahora voy ¡No, no, 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 high! Crack, tú no, del high ¡Hay que subir, hay que subir! ¡Le subo, le subo, le subo, le subo! ¡RT, RT! ¡Eh! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Tenéis high, tenéis high! Bien, bien, bien Ya está, tenemos high ¡Cuidado, no, no, no! ¡Guay, va, guay, 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 el del high 50 white le he pegado Muerto, 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 no tengo mad, no tengo nada de mad, nada de mad Nada, ven, 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 ¿dónde estás? ¿dónde estás? Bajar, 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 bajar Eh, Chris, Chris, dame algo de mad Me muero Toma, toma, te dejo aquí, te dejo aquí ¡Hablando, hablando! ¡Tengo 36, 36, 36! El otro white, el otro white también, el otro white ahí Vale Dave, Dave, es que has craqueado ese Vale Yo he craqueado uno, que... ¡Eh! ¡Ese nada, nada, nada de vida esa, nada de vida esa! Vale, me pongo, me pongo primero de zona, me pongo primero de zona y os ayudo a... 50, 50 este, 50 white Uno golando, uno golando, es mío, es mío, es mío Uno, craqueado ¡Me lo he humillado! Vale Hay que flyar, soy mucha kill ¡Es mío, es mío, es mío! ¡Tengo abajo! Cracket, la gata, cracket, la gata ¡No, se están matando! ¡Es mío! ¡Ah, uno de vida, este, uno de vida, vale! ¡GIOUS! Yo estoy pagando pa' que, pa' tirar a uno Vale, ya está, ya está, lo seguimos, lo seguimos, lo seguimos Subo, 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 me he follado a uno, me he follado a uno ¿No te has follado o le pego yo? Hay que, hay que cortar, hay que cortar algo Tranqui, 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 tenemos high Mira este, mira este, 37, 55 Pa' mirar el de madera, el de madera Bien, 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 bien Que asomes o lo folláis Cierra, cierra, cierra pa'lante, cierra pa'lante No tengo match, no tengo match No tengo match Tampoco, metemos crash, metemos crash Dale, dale un crash Veniro, veniro, veniro Vale Me acabo de salvar Vale, está bien, está bien Chris, Chris, está bien ¿Le mato? Si, uno muerto Me ha pillado, me ha pillado, me ha pillado, no tengo match No Cuidado, cuidado, cuidado No, no tengo match yo ¿Dónde estás? Estamos los dos sets, yo muerto y marque el lobo No puedo hacer nada yo, eh, David Te la saco Te la saco No le he dado el tiro Tiene, 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 tiene Tiene 20 más Cero Oh, qué buena Tiene dos latas, eh Te la saca, tal vez Te lo joder Dos latas Mucho match Tiene mucho match Buena Tiene que ir para el otro lado, eh La posibilidad aquí es muy importante, eh No match Muy buena Que bien movido, que bien movido Tranqui, tranqui, tanca le va muy bien Salte, salte, salte Bien, bien, bien Eh, mira, el de la cama, el de la cama esa Este, 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 esta cracker, esta cracker Vente balas, vente balas solo El robot, el robot, el robot Volando, volando, volando Muerto, muerto Necesito match, match Ven, veni, veni Podría bajar por el robot Ayuda, ayuda, ayúdame Veni, 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 guíllar, guíllar vosotros Sí, 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 tiro un impulso Cuidado, cuidado, Daves, aquí Vala de fusil, Daves, Daves, vala de fusil van a volar van a volar van a volar para ti para ti para ti para vosotros tengo mucho 1 1 y crack crack que tú no hay este este triple para nada nada no hay 15 bala pero hay que le damos un más más vale damos de un peper un peper voy a hacer algo no estás vale 5 una de la vida si más una de la vida si más hay uno rentado al medir bien para ver que tenga la paz que vaya por ti bueno no porque él pero para atrás para atrás que no muero que no muero me hecho un gordo y busco algo más de kilo que hay gente que los ejemplos en aquí aquí voy a buscar algo más que el mejor un poco no hemos aquí me mataron a ayudar me llamo de la mano para la mano para la mano que la cuidad con ese segundo la de con el segundo later necesitamos cobertura vale yo me voy a guardar para última zona si es Cuidado, cuidado, cuidado Van a intentar pillar retaking, no tengo match, eh Yo estoy en high, yo estoy en high y tengo bastantes matchs Dame algo, dame algo Te explica, te explica ahí Van a intentar, si, van a intentarlo Sí Te la he hecho, lo van a intentar 100% Así que... Estar atento, estar atento, a ver por donde cierra Vale, más lejos, más lejos No tengo muchos match yo, eh Es paumear, es paumear, vale, vale, pues paumeo Tienes que paumear al segundo, Jaleo Chris, Chris Vale, abajo, que bajen, que bajen Es que no tengo, no tengo... Me ha metido, me ha metido, uno muerto, uno muerto Tengo que dar, no se van a dejar Uno muerto, uno muerto, tengo match, tengo match Cuidado, no quiero tirar Aquí, aquí, aquí Tomar, tomar ¿Quién necesita, quién necesita algo? Tengo de todo, eh Cuidado, cuidado, quedan 10, quedan 10 Estoy yo arriba, estoy yo arriba del todo, eh, tranquilos Daven, necesitan match Se tira uno, Chris Lo quiero, lo quiero Vale, se mantiene impulso, se mantiene impulso, Chris Sí No, me ha pegado, aguanta Tranqui, 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 aguanta, aguanta, aguanta Lo, 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 una bala, una bala, una bala Marquis, poca vida, tienes poca vida, Marquis Dave, buena, Dave, buena Dos pa' dos, dos pa' dos, no puedes morir, Marquis Dave, Dave, necesito algo, ¿tienes algo? Yo tengo chugis, yo tengo chugis Tíralas, tíralas, tíralas Tíralas, 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 tíralas Dos pa' uno, dos pa' uno, dos pa' uno No tengo más, yo, eh Todas, todas Ya está, ya está Lo otro lo aguantamos Vale Vale, déjame, déjame, yo voy a ir a poner Sí, sí, va, él, va, él Está en este layer No, 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 no En mí, en mí, en mí, en mí ¡Vamooos! ¡Vamooos! Coño, me gusta como cuando jugáis Como, como se tiene que jugar Os amos, chuparía la polla Dale, 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 dale Vamos juntos, juntos, juntos Con Cris, con Cris Bueno, vamos, estamos, estamos Seguirme, seguirme, seguirme Estamos, estamos, estamos contigo Uno, el cubo, el cubo, el cubo Me seguir, me seguir, estoy en un tonel Muerto dos, muerto dos Detrás, 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 detrás No puedo, tenéis cura, tenéis cura Ven, ven, ven Necesito ayuda, necesito ayuda Darme, curas, curas, curas Ven, ven, ven Dabe, dabe, curas, curas Curas, curas, curas Un gordo, un gordo Corre, corre, chupi, chupi Esta chupi, esta chupi Yo no me he quedado Aquí, 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 no, quítale el cono Quítale el cono Quítale, sal, 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 sal Voy, 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 voy Darme No, vas a tener más, tengo 600 más, solo así He pagado una de las 6 razones Pa' atrás, pa' atrás Un segundo, un segundo Vení, vení, vení Juntos, juntos, juntos Hay que subir el héroe Aquí, detrás, detrás Abajo, el todo es abajo del todo Maté a un... ¿Qué hago el blow, bro? Hay otra zona, hay otra zona Nada, gris, quedas tú solo Mátate, va, mátate Te pueden dar mucho top todavía Bastante mal Buena, lo has tumbado Mátalo Dos camas Y un 50 Échate el gordo, échate el gordo 200 más Te da tiempo, te da tiempo Te van a dar muchos puntos por los top siguientes, eh Pa' atrás Pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás Cierra, cierra de abajo, cierra de abajo En plan, corta, corta Yo bajaría, estás en second high Tienes dos camas Tiene mats Tiene, pilla, pilla, pilla por ahí Alguna tonta, alguna tonta de esas Nada, nada, buena, buena No pasa nada, no pasa nada Eres buenísimo, bro Nada, tranqui, tranqui Tienes una ahí, mátalo, mátalo Crackeo, crackeo White, 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 está muy white, está guay Viene el trio, está el trio delante de Margie Lo matamos, lo matamos, que está low, está low Vamos a ir, vale a uno Buena, buena, buena Y ese está nada, ese está nada Hace replay Dame, 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 dame Dame, dame, dame Dame, 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 dame Dame, 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 dame Dame, 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 dame Yo pido una llama, yo pido una llama, teo high Dame, 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 dame Ven, ven en mí, ven en mí Un 0 más, d con él, d con él D con él, d con él Dame, aquí, aquí, conmigo No, 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 detrás mía, dame 144 29 segundos mi chapa Tranqui, tranqui, tranqui Remátamelo, remátamelo Voy, 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 voy Voy a ir a por su chapa No, 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 dame, no, no Lo matamos, lo matamos Dame, dame No Buena Corre, la chapa, la chapa, la chapa 17 segundos Dame, por dios Es que me han puesto a bailar, bro Es que me están crackeando, tú Ahí está escudo Aquí, en mí, en mí, en mí Todo es suyo, todo es suyo, todo es suyo Abajo, abajo, abajo Me matan, me matan, ayuda, ayuda, ayuda Vale, está bien, está bien En mí, en mí Muerto, muerto, muerto El otro aquí, el otro aquí En mi, en mi box, en mi box Toma por culo ¡Chupadme la p***! ¡Chupadme la p***! Disparadle, rompérselo, rompérselo Al... 50 hechos, 50 hechos Es que es el único que sigue disparando Muerto, muerto, muerto Venid, venid, venid Tengo latas, me voy a echar todas las latas Un segundo, un segundo No, no, no Espérate, espérate Vale, déjale, déjale, déjale ¡Ah! No le he hecho en el aire ¿Qué le he acabado de hacer? ¿Dónde está? No, no, se ha ido, se ha ido con impulsos Está más, está más en orilla Hay que famear algo Cuidado arriba Cuidado arriba Toma tóma 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 Necesita ayuda Hay gente arriba Me mata, me mata Es que... Estaba muy atrás yo otro rato Dio Un vulcador DOC Vale, vale Yo también lo he impulsado, chill Pero tenéis, tenéis dos Peppers, ¿eh? Hacer algo ¡Estáis, estáis juntos, estáis juntos! ¡Piar high ground! Bueno, no sé, como veáis, como veáis ¡Estoy para atrás! ¡Joder! ¡Aquí ven, ven! ¡Dale, dale! ¡Dime todo lo que dices! ¡Eh, todo lo que dices! Estoy tirando, estoy tirando Tierra, tierra Tiene que haber alguien Sí, cuidado, cuidado Tenéis Peppers todavía, tenéis dos Peppers ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Cracket! ¡No metemos, no metemos! ¡Ahí otro, ahí otro, ahí otro! ¡No lo he llevado! ¡Uno de vida, literalmente el de nuevo! ¡Senta de madera, sí! ¡Senta de madera, tengo! Un Peppers, tómanos un Peppers Que os metís al cubo más fácil ¡Muerto uno! ¡Eh, el cubo de Dabes, el cubo de Dabes! ¡Júntate, júntate, Dabes! ¡Tómate ese 50, Dabes! ¡Tómate ese 50! ¡Dale un 50, Chris! ¡Hay que comenzar, hay que comenzar, hay que comenzar! ¡Ven, ven, ven! ¡Para abajo, abajo! ¡Ha dropeado, ha dropeado! ¡Uno en low, uno en low! ¡Vente! ¡Con Dabes, con Dabes, Chris! ¡Ah, bueno, Chris! ¡Conmigo, conmigo! ¡Exacto, conmigo! ¡No te amas, no te amas, no te amas, no te amas! ¡Entre, entre, entre, ente, lo toma! ¡Baja mal! ¡No, wey, wey, wey! ¡Vente, vente, vente, vente! ¡Son dos, son dos, cuidado! Bueno, queda uno, queda uno ¡Ah, a tu derecha! ¡Con Chris, con Chris! ¡Cuarto! ¿Tienes eso? ¿Tienes? Sí, píalo, píalo, píalo ¡Hostia! ¡No, pues, Ana, bájate al low, bájate al low, drop al low! ¡Pepper, Pepper, que te cura! ¡Nada, nada! ¡Nada, top 4, nice! ¡Da igual! ¡Sale, sale, salió bien! ¡Es que, es que... pfff! ¡Sale, salió bien! ¡Sale, salió bien! ¡No, salió bien!